Ya gozar con el pinacal Del mariachi femenil de América Si señor, orgullosamente tlaxcaltecas Cerca de mi casita Chutinacal Si quieres venir conmigo te espero allá Porque muy sabrosito vas a tomar Para bailar la cumbia del pinacal Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Música Cuando sea presidenta voy a ordenar Que siembren los magueches en la ciudad Todos los policías van a raspar Para llevarle el pulque del tinacal Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Mañana para la cruda voy a ordenar Que maten una gallina para almorzar Chilaquiles picocitos para sudar Y salsa de chinicuiles pa' no fallar Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Virgen de la trementina Madre del sagrado cote Bendíceme mi cañote Que pareció una cocote Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo Ay pulquito el que yo tomo Soy hija de buenos padres, yo me grie en los magueyes El pulque es para los hombres y el agua para los bueyes Ay cariño de mayordomo, ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo, ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo, ay pulquito el que yo tomo Ay cariño de mayordomo, ay pulquito el que yo tomo